Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este espacio, donde le informaremos de lo más relevante de Tabasco y el sureste de México. Desde los estudios de R10 en Villahermosa, México, les damos la bienvenida. Casas, el sueño de muchas, realidad de pocas. En México, la mayoría de las personas que trabajan en el mercado informal son mujeres, aproximadamente hay 13 millones de mexicanas en esta situación, lo que les impide obtener un crédito de Infonavit o de alguna institución bancaria para adquirir una vivienda. Una tabasqueña, Erika León, quien dio vuelta a esta desventaja cumpliendo su sueño. La verdad que sí fue algo, un reto, algo que cuando empezó, empezó como un sueño, como una idea de hacer una ecualdea donde pudiéramos cultivar, donde pudiéramos crear animalitos, donde pudiéramos gestar. Y pues de hecho, de eso a que se hiciera un hecho, pues sí fue mucho esfuerzo, fue ir así en contra de todas las creencias de la gente, porque estábamos empezando un proyecto con barro, o sea, algo que no es un material muy común de usar, que nuestros ancestros usaron, pero que nosotros pues lo hemos ido desplazando. Pues aquí estamos rodeados de barro y ese fue el elemento que más se aprovechó para poder empezar a hacer las construcciones. Y bueno, pues también tuvimos que aprender técnicas, tuvimos que aprender otra forma de vida, porque sí, exactamente, pues vivíamos en la ciudad, estábamos alejados de todo lo que era el volvernos a conectar con la tierra. Limpia en Laguna del Jícaro con técnica nipona. A través de unos microorganismos naturales envueltos en pelotas de arcilla que se depositarán en el fondo del cuerpo de agua, comenzará un proceso de limpieza para eliminar la fase de descomposición de organismos muertos y frenar la plaga del lirio acuático. Todo esto es tecnología japonesa. Los cambios realmente se van dando de forma gradual, porque los microorganismos, lo que estamos aplicando es completamente natural. No son organismos modificados elécticamente, no llevan algún componente clínico, son organismos naturales. Entonces se van adaptando solitos al medio ambiente, mejorando la microorganismos. Rebelión en Morena por Chapulines. El Coordinador Nacional de Fundadores Militantes y Simpatizantes de Morena, Juan Cáceres, desconoció al dirigente nacional de los guindas, Mario Delgado, y anunció incumplaciones contra sus correligionarios que buscan la reelección. Realmente estén comprometidos con el pueblo, que estén con los tabasqueños, que candidatos que sean reales, que conozcan la problemática social de los tabasqueños, que escuchen. Hoy el pueblo de Tabasco ya despertó. Le dimos una carta en blanco a los candidatos pasados en la vieja administración y no pasó nada. Vamos a apoyar, no importa de qué partido sea, lo voy a decir claro, no importa de qué partido sea, pero vamos a apoyar a los verdaderos candidatos, no vamos a apoyar partidos. Sí tenemos un compromiso con Morena, pero solamente con los verdaderos morenistas. Chapas sube a semáforo rojo, arde su selva. La Comisión Nacional Forestal puso en alerta máxima a esta entidad del sureste por el número de hectáreas siniestradas a causa del fuego que consume 26 puntos de su selva. Ahora el Estado se ubica entre los cinco mayores desastres por incendios de esta magnitud. Gracias por su compañía. Les invitamos a enterarse de estas y más noticias en todas nuestras plataformas sociales. Los esperamos en punto de las 5 de la tarde con un nuevo bloque de información del país y del mundo.